Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comenzamos una semana muy especial, porque en el corazón de ella, el 15 de agosto, recordaremos, celebraremos, festejaremos a nuestra Madre por el dogma de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Es un dogma, es una proclamación dogmática de algo que ya estaba en la fe y en el corazón de la Iglesia, pero que con esta formulación que hace el Papa Pío XII nos da esa alegría y esa certeza de que es así. Nuestra Madre está en cuerpo y alma en los cielos junto a Jesucristo intercediendo por nosotros. En el 1950, el Papa Pío XII proclamó este dogma. Así es la fórmula con la que lo proclama. Terminada el curso de su vida terrena, la Virgen fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es el cuarto misterio de gloria que rezamos en el Santo Rosario. A ver, ¿qué explicación hace el Papa? ¿Qué razones teológicas se encuentra para justificar esta expresión tan fuerte, pero que, como decía, la Iglesia lo rezaba y estaba convencida de que su Madre, la Madre de Cristo, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia estaba en cuerpo y alma en los cielos? En primer lugar, la primera razón, por su concepción inmaculada, dice el Papa Pío XII, porque la ley general es que Dios concedería a los justos la plena victoria sobre el pecado y la muerte y las consecuencias de la muerte al final de los tiempos. Los hombres tratan de vivir bien, se convierten a Jesucristo, son redimidos por Cristo en esta vida, entregan su vida a Dios y el alma ya puede ir al cielo, pero el cuerpo permanece en el sepulcro, esperando la resurrección de la carne, que se dará al final de los tiempos, en la segunda venida del Señor. Pero dice el Papa Pío XII, esta ley general, Dios quiso que fuera exenta la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado con su concepción inmaculada. Por eso, no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Parece muy lógico. Una razón más, por la dignidad que tiene de Madre de Dios, es la Madre de Dios, y por el amor que le tiene su Hijo. Siempre la Virgen estuvo unida estrechamente a su Hijo, dice el Papa, y siempre partícipe de su suerte, con él, velando por él, huyendo a Egipto, buscándolo, abrazándolo al encontrarlo en el templo, hasta los treinta años, viviendo juntos en esa vida oculta de oración, y de gran pureza interior, en el lugar de Nazaret, especialmente después, junto a Cristo, en la cruz, de pie, como sosteniendo a su Hijo, ella desangrándose, pero sosteniendo con la mirada, también, el sacrificio de su Hijo, y ella también, ofreciendo. Bien, entonces, parece imposible, que la Virgen, permanezca separada de Cristo, las almas, no están separadas, ciertamente, por el amor, están tan unidas, pero inclusive los cuerpos, si el cuerpo de Cristo, ya está en el cielo, junto al Padre, ¿cómo no va a estar el cuerpo de su Madre, también, allí? El Señor sabe observar el cuarto mandamiento, explica el Papa Pio XII, no podría menos, de honrar, a su amantísima Madre, pudiendo, pues, dar a su Madre, tanto honor, al preservarla, de la corrupción, del sepulcro, debe saberse, que lo hizo realmente, esto también parece, muy lógico, pero una tercera razón, teológica, también, para sostener, este dogma, por la condición, de la Virgen, de Nueva Eva, y de compañera, de Cristo, en la redención, el Papa explica, que ya desde el siglo II, los grandes santos, los grandes teólogos, los santos padres, de ese tiempo, la veían, a la Virgen, y la presentaban, como la Nueva Eva, Cristo, era el Nuevo Adán, que asumía, la representación, de todos los hombres, pagaba por ellos, en el cuerpo místico, él era la cabeza, y así redimía, a todos los miembros, pero también, Adán, tenía a su esposa, tenía a Eva, el Nuevo Adán, también tiene, su Eva, la Nueva Eva, compañera, pero no, en la tentación, y en la desobediencia, compañera, en la obediencia, y en la redención, siempre unida, estrechamente, a Cristo, Dios había prometido, maldiciendo, a la serpiente, enemistad pondré, entre ti, y la mujer, entre tu linaje, y su linaje, él te pisará la cabeza, mientras acechas, tú, su calcañal, así, de esta manera, esto, se daría, especialmente, en la victoria, de Cristo, sobre Satanás, y de la mujer, por excelencia, sobre Satanás, sobre la serpiente, entonces, tenía que ser así, que la Nueva Eva, también estuviese, junto al Nuevo Adán, ahora, en el cielo, en cuerpo, y alma, pisoteando, la cabeza, de la serpiente, como decía, San Pablo, este cuerpo mortal, será revestido, de inmortalidad, entonces, sucederá, lo que fue escrito, la muerte, fue absorbida, por la victoria, esa victoria, Cristo, ya la tiene, esa victoria, también, su madre, la tiene, en el cielo, y de esta manera, y esto, nos va a enseñar, San Juan Pablo II, mundo, vemos, vemos, muy nítidamente, el plan de Dios, este es el plan, de la providencia, divina, al contemplar, a Cristo, que ha subido, a los cielos, y ahora, al contemplar, a su madre, que está con su alma, pero que también, está con su cuerpo, glorioso, en el cielo, es posible, comprender, decía el Papa, el plan, de la providencia, divina, con respecto, a la humanidad, porque, después de Cristo, María, es la primera, criatura, que realiza, ese ideal, escatológico, anticipando, la plenitud, de la felicidad, prometida, a los elegidos, mediante, la resurrección, de los cuerpos, Cristo, y la Virgen, tenemos esta certeza, son los únicos, hombres, completos, con cuerpo, y alma, en el cielo, pero esto, nos alienta, nos atrae, porque también, nosotros, estamos llamados, a vivir, este gozo, esta gloria, el alma, en el cielo, pero también, el cuerpo, gozando, glorificado, pudiendo abrazar, a la Virgen, y a Jesús, en el cielo, en otra parte, decía Juan Pablo II, María Santísima, ahora, ahí en los cielos, nos muestra, el destino final, de aquellos, que oyen, la palabra de Dios, y la cumplen, una mujer, cautivada, por la predicación, de Cristo, le había dicho, feliz tu madre, felices, los pechos, que te amamantaron, feliz el seno, que te llevó, era como una alabanza, a la madre de Cristo, para alabar, a Cristo mismo, y Cristo aprovechó, esa alabanza, y la da vuelta, dice, felices, más bien, aquellos, que oyen, la palabra de Dios, y la cumplen, como diciendo, también, todos ustedes, pueden gozar, de esa felicidad, pero también, le está dando, una nueva alabanza, a su madre, mi madre, es feliz, porque me llevó, nueve meses, en su cena, y porque me dio, la leche, de sus pechos, pero, es más feliz, todavía, porque siempre, oyó, y cumplió, la palabra de Dios, y dice, el Papa, ahora viendo a la Virgen, en el cielo, en cuerpo y alma, ahí vemos, este es el destino, de aquellos, que tomaron en serio, esto, de oír la palabra de Dios, y de cumplirla, nos llena también, de esperanza, el saber, que ella está, pero como madre mía, no es que se desconectó, de mi vida, al contrario, tiene hasta más posibilidad, de contemplarme, de mirarme, de protegerme, una visión, que tiene Santa Faustina, Cobalza, ella dice, la vi tan bella, a la Virgen, que las palabras, me faltan, para describir su belleza, estaba vestida, toda de azul, y con una corona, en la cabeza, de su cuerpo, se desprendía, una luz inconcebible, yo soy la reina, del cielo y de la tierra, pero ante todo, tu madre, y cerrándome, contra su pecho, me dijo, yo tengo compasión, por ti, ahora en el cielo, cuerpo y alma, la Virgen allá, pero me sigue abrazando, como a su hijo, San Alfonso María del Iborio, cuenta también, en ese hermoso libro, Las Glorias de María, que Santa Brígida, esa gran mística, contempló, y escuchó un diálogo, en el cielo, Cristo hablando, con su madre, le dice Jesús, madre, pídeme lo que quieras, nada me negaste, en la tierra, nada, te negaré, en el cielo, y la Virgen, ni corta, ni perezosa, ahí no más, le dice, entonces, pido misericordia, para los desgraciados, pues ya que me has constituido, madre de misericordia, y abogada de los desgraciados, que he de pedir, sino que seas compasivo, por los pecadores, por eso, este dogma, es de mi madre, me llena de gozo, pero me llena de ilusión, me llena de esperanza, está permanentemente, delante de su hijo, y delante del padre celestial, intercediendo, por este hijo, pecador, por este hijo, miserable, sosteniéndome, en las luchas, alentándome, enviando a los ángeles, para que me protejan, para que me vayan, guiando, por eso, esta semana, y ese día, 15 de agosto, a vivirlo, con un gran gozo, con una gran alegría, y una gran confianza, termino, leyendo el texto completo, de la definición, es un texto teológico, pero es una alabanza, bellísima, a mi madre, del cielo, después de elevar, a Dios, muchas e irreiteradas preces, y de invocar, la luz del espíritu, de la verdad, dice Pio XII, para gloria de Dios, omnipotente, la gloria es para él, por honor, de su hijo, de su hijo, Jesucristo, rey inmortal, de los siglos, y para aumentar la gloria, de la misma augusta madre, y para gozo y alegría, de toda la iglesia, este dogma, es para todos, para el padre, para el hijo, para la virgen, y para gloria, para gozo nuestro, con la autoridad, de nuestro Señor, Jesucristo, de los bienaventurados, apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado, que la inmaculada madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta, en cuerpo y alma, a la gloria celestial. A la Virgen, le entregamos nuestra vida, nuestros deseos, nuestra confianza, firmes en la fe, y se 되면, durante el経ivo del marzo, que la entidad, se debe silverせ, merekambra al dinero, y no recuerdo, y no recuerdo, y no recuerdo, y no recuerdo,